a continuación vamos a hablar de noticias de mercado de fichajes en clave barça asuntos pendientes posibles altas posibles bajas y un fichaje frustrado que ha sorprendido a todos os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el barcelona intentó fichar a joao félix joao félix es uno de los jugadores a quienes joan laporta estaría encantado de llevar al fc barcelona en una entrevista con rac1 el mandatario no escondió sus deseos por fichar al portugués me gusta muchísimo su representante lo sabe es un gran jugador me encanta es cierto que hubo una oportunidad de hacer un intercambio con anton griezmann se intentó pero el atlético del madrid no quiere desprenderse de él y hace bien afirmó el presidente blaugrana los colchoneros pagaron 127 kilos al benfica en el verano de 2019 por el luso cuya cláusula de rescisión asciende a 350 millones de euros con contrato hasta junio de 2026 el 7 es intransferible para el conjunto dirigido por diego simione donde esta temporada suman 8 goles y 6 asistencias en 30 apariciones el luso vive un gran momento habiendo notado en tres de los últimos cinco partidos de los rojos y blancos en la liga si bien la puerta le habría encantado cambiar a griezmann por joao lo cierto es que el francés podría consumar su traspaso definitivo al atlético en los próximos días antoni sabe que no tiene sitio en el barça y se marchó seguido al conjunto madrileño por dos temporadas con opción de compra obligatoria por 40 kilos la directiva colchonera estaría dispuesta a cerrar la operación en breve lo cual representaría un gran alivio para los culés durante su entrevista con r hace uno la puerta fue consultado sobre otro traspaso pendiente en el club el de adama traoré el español deberá regresar al wolverham en junio si los culés no ejercen la opción de compra por 30 millones que el club inglés acordó tras cederle en enero la mejor alternativa sería consumar el trueque con pedro trincao quien se encuentra cedido en los wolves hasta junio es una opción a considerar estamos encantados con adama ha imprimido un espíritu de máxima competitividad trincao es un gran jugador pero hace tiempo que no está aquí el cambio está bien pasado afirmó la porta sin embargo la decisión final estará en manos de wolverhampton club que en principio no estaría dispuesto a quedarse con trincao los 40 millones que el atlético deposite por griezmann bien podrían servir para amortizar la compra de adama pero de aquí a junio muchas cosas pueden suceder uno de los objetivos de la directiva para el próximo mercado de pases es fichar un 9 y en las últimas semanas los nombres de mohamed sala y robert lewandowski han tomado fuerza en la agenda culé principalmente el del polaco son grandes jugadores todos los buenos futbolistas quieren venir al barça no precisaré nada de esto no quiero ponerlo difícil puntualizó el presidente dejando la puerta abierta a otros fichajes para el verano vamos a hablar ahora de adama traoré y la cláusula en su contrato que lo obligaría a regresar a wolverhampton desde su llegada al campnau el pasado 30 de enero adama traoré se ha convertido en uno de los jugadores clave para el repunte del equipo en la liga y en la europa league si bien el del hospitalet no ha logrado anotar todavía su primer gol con el conjunto dirigido por xavier hernández el técnico de garen se le considera una pieza fundamental en el ataque culé aunque esto no garantiza su continuidad de cara a la próxima temporada el delantero llegó al barça cedido por seis meses con una opción de compra no obligatoria los walls piden 30 millones de euros por su traspaso cifra que la directiva no está dispuesta a abonar ya que las prioridades del club en este momento apuntan a fichajes a bajo costo al menos en el próximo mercado de verano o hasta tanto se concrete la venta de las acciones del spa y barca y el eventual acuerdo con cvc de este modo el regreso a inglaterra parece la opción más viable para el jugador formado en la masía quien se marchó en cataluña en 2015 rumbo a la tombilla en la premier clubes como el tottenham ya han preguntado por él por lo cual podría marcharse otra temporada cedido esta vez rumbo a londres ya que de momento además no cuentan los planes del técnico bruno ley para la próxima temporada en la única manera en la cual las negociaciones con el wolverhampton podrían resolverse para que además se quede en el barça sería que los lobos fiches a francisco trincao con lo cual los clubes cerrarían un trueque que dejaría las fianzas de ambos al día no obstante el club inglés no desea pagar la cláusula de 30 kilos por el portugués por lo cual esta opción está descartada si bien la renovación de usman de embele no sería un condicionante directo para la compra al español si podría hacerlo con respecto a su futuro deportivo en el club de momento de embele parece haber ganado terreno por la titularidad en el extremo derecho con su explosión goleadora con lo cual la dama perdería enteros para convencer al cuerpo técnico y a la directiva de apostar por él de cara a la próxima temporada entre menos juegue más podría complicarse le el futuro al del hospitalet vamos a hablar ahora del englet y es que el francés duda sobre si va a continuar o no en el barcelona son unos cuantos los jugadores a los que el fc barcelona tendrá que buscarle nuevo destino de cara a la próxima temporada los azulgrana tienen la intención de conseguir más refuerzos y así configurar la plantilla más competitiva posible pero para ello hay que liberar masa salarial y también plazas en el vestuario que está repleto en estos momentos son varios los nombres que están sobre la mesa pero uno de los más importantes es el de clemen lenglet uno de los grandes señalados desde la llegada de xavi hernández al banquillo el francés está pasando de puntillas en esta temporada y se reducen mucho más las opciones de que pueda ser parte de los convocados de francia para el mundial de catar 2022 lenglet sin embargo no se plantea ahora mismo cambiar de aires tiene contrato hasta 2026 y según mundo deportivo el futbolista quiere seguir en el conjunto azulgrana y aumentar su número de partidos con los culés pero también quiere tener más minutos de juego y sabe que será muy difícil porque tiene por delante a gerard piqué ronald araujo y eric garcía además que se avecina más refuerzos para el centro de la defensa y es que en este curso el englet ha disputado únicamente 827 minutos para esta temporada con el barcelona siendo titular sólo en 8 partidos en total ha aparecido en 18 enfrentamientos con los culés aportando una asistencia de gol contra leche en el 3 a 2 de la primera vuelta del campeonato liguero su situación puede empeorar cuando se confirme el traspaso de andres christensen quien llegará gratis procedente del chelsea para reforzar la defensa culé el danés apunta a ser el titular en el barça de xavi y será muy muy difícil que clemen lenglet pueda volver a haber minutos y ya para acabar y siguiendo con materia de mercado de fichajes vamos a ver los asuntos pendientes que tiene barcelona para este próximo mercado de verano el fc barcelona está en un momento dulce la llegada de xavi hernández ha traído con sí los buenos resultados y el buen juego al equipo los jugadores están muy a gustos con el entrenador y dentro de los vestuarios hay mucha armonía sin embargo en los despachos siguen trabajando en reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada y esta situación deja muchos frentes abiertos que la entidad debe resolver el club tiene pendientes las extensiones de contrato de algunos miembros de la plantilla los primeros casos a resolver son los de los jóvenes ronald araujo y gabi ambas perlas terminan contrato en 2023 y la entidad quiere evitar un caso de embele por lo que ya ha movido ficha para llegar a un acuerdo cuanto antes por otro lado sergi roberto quedará como agente libre de este mercado y las negociaciones entre el club y el jugador están rotas sin embargo varios directivos culés incluido joan laporta han expresado su interés en seguir el vínculo con el futbolista por lo que todas las posibilidades están abiertas otro caso a resolver en el club es el de dani alves el legendario lateral termina su convenio con los catalanes en junio y su continuidad depende únicamente del deseo de xavi hernández por seguir contando con él por lo que se espera que se evalúe su situación al finalizar la campaña mientras tanto usman de embele parece estar más fuera que dentro del equipo a pesar de esto en can barça aún hay esperanzas de que el culebrón de un giro y el jugador se disponga a acercar posturas con los azulgrana en el club esperan despedirse de varios jugadores durante la ventana estival desde la ciudad condal le han enseñado la puerta de salida a futbolistas como neto lenglet un titi inguesa brightway luke de jong y ricky push xavi hernández prácticamente no cuenta con estos y desde los palcos del camp now esperan liberar más a salarial con sus ventas además hay otros cabos sueltos que están sujetos a ciertas condiciones en el caso de adama traoré en las oficinas culés existen dudas sobre si ejecutar o no su opción de compra esta situación podría verse resuelta si el golberg hantum ejecuta la opción de compra de francisco trincao pero a día de hoy es poco probable memphis depay no ha contado con las oportunidades esperadas y querría saber su rol en el equipo para el próximo año y finalmente de no llegarse a un acuerdo con los jugadores ser y roberto y daniel vez pondrían rumbo a nuevos horizontes sin contar la más que probable ida de dembélé en can barça siguen trabajando incensantemente para fortalecer a los dirigidos por xavi ya han cerrado a las incorporaciones de andras kirtensen y frank que si es que llegan como refuerzos de lujo para la defensa y la medular del equipo además los barcelonistas están haciendo gestiones para llevar a las filas culés a nos aire más raui y cesar afilicueta y esperan contratar a un lateral izquierdo que sirva de competencia para jordi alba en la portería también se esperan cambios marc andre terseguen ya no será intocable y el favorito para discutir el puesto es el canterano iñaki peña pese a esto el ahora portero del galatasaray espera tener minutos y de no tenerlos asegurados no se quedará en las filas azulgranas por lo tanto el barça podría ir a por otro guardameta que le haga competencia al germano asimismo los blaugranes esperan reforzar la delantera con un atacante de primer nivel y el favorito es erling halen sin embargo la operación por el noruego es complicada por lo que los catalanes han estudiado otras opciones robert levandowski y mohammed salá son las alternativas que se manejan en la ciudad condal en caso de que el de lich no pueda llegar y desde el club ya han contactado con el entorno de ambos finalmente el elegido para cubrir la posible baja de dembélé es rafinha el brasileño el lich ya tendría un acuerdo con los culés y su llegada durante el verano es más que probable nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima